Hola y bienvenidos a nuestra cobertura de este gran día para el continente americano. Hablamos por supuesto del partido inaugural de su campeonato definitivo. Una extraordinaria fiesta de 12 países en la que el fútbol se viste de gala. Así lo refleja el ambiente que tenemos aquí. La atmósfera es un auténtico deleite para la vista y el oído. Algo tan especial que me atrevería a decir que quienes nos ven en casa no alcanzan a percibir en todo su esplendor. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Todos de pie para escuchar el himno nacional del Perú. La sangre hierve con los acordes de los himnos. La sangre hierve con los acordes de los himnos. La sangre hierve con los acordes de los himnos. La sangre hierve con los acordes de los himnos. Y devuelven la pelota al centro. Y barra. Busca colarla. Yotun. Cueva. Polo. El balón va hacia el otro lado. Yotun. Y les concede tiro libre. Esa era de amarilla. Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Polo pasa el espacio por arriba de todos. Polo pasa el espacio por arriba de todos. Y barra. Y barra. Ecuador. Tienen la mayor posición del balón en la primera etapa del partido. Pero aún no le dan nada con eso. Pelota a la derecha. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Ese balón cae justo en el centro. Le hizo falta al jugador. Le hizo falta al jugador. Y va para adelante. Cueva. Cuidado que es Ruidias. Qué buena tajada del guardameta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Ecuador. Aún tiene que tirar a portería. Ángel Mena. La mete por ahí. Se pega la banda y llega la pelota hacia él. Pase al medio. Carrillo. Se emplea a fondo en el costado. Milagrosamente le llega directo el balón. Aprovecha el espacio. Polo. Lo hizo. Es gol. Es gol. Rápido. Incisivo. Letal. Todo en cuestión de segundos. ¡Gracias! El partido está a 1-0 Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Salió y es aquelateral El portero se encarga de ella Carrillo Ángel Mena Ibarra Metió la pierna con todo Salió ileso de la jugada Cuando estás en desventaja El desafío es muy injusto y se indica falta Una tarjeta amarilla Ni para qué quejarse, mi amigo Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Ibarra Ibarra Valencia Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada En ningún momento levantó la vista El desafío es muy injusto Pero hay falta El árbitro le deja claro que la próxima se va No hay más Más le vale cambiar sus maneras O el árbitro pronto, muy pronto Le hará ver su suerte Yotun Intenta filtrar Genera la... Acaban con el impacto Ese fue un excelente pase a profundidad ¿Qué bolos pueden resultar estos pases largos en profundidad? Pero sin una buena ejecución no sirven para nada Jueva Y la juega en corto Busca su delantero Y es una falta Ruy Díaz Tiene una gran opción de disparo La juega a la derecha De vuelta al medio Y va para adelante Podrían llegar hasta la portería rival Yotun Va hacia el extremo izquierdo La maneja en largo Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego, señor García Señor Martinoli Estos muchachos como usted Traen el santo de espaldas Están negados de cara a portería La realidad es que están jugando muy bien Y si siguen así Seguramente remontarán Una vez más a jugar Ecuador No necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar Yotun Qué buena pelota Cómo la juegan Adíncula Decide jugarla atrás Impactó el balón Ahí está el arquero No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero ¡Qué cabezazo bestial! Les faltó precisión con la cabeza Ángel Menna Ángel Menna Hay infracción Hay infracción Si con esta no entiende Ya lo pensará en la regadera Sabía que se estaba arriesgando No salva el poste ¡Qué cerca se han quedado! Más cerca no se podía estar Directo a gol Pero pegó en el poste Y ahí va una pelota larga Ángel Menna Polo Decide ir largo Y salió el balón Ibarra Valencia Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Yotun Cueva Tapia Busca su delantero Se cae de hambre Y va para adelante La alternativa ahora pasa para ellos La mete por ahí Suena el silbato Eso es falta Pudo ser tarjeta Pero el referee decidió amonestarlo Solamente de palabra Deja en claro la defensa Que no habrá problemas La mueve a su derecha La tiran al medio Sin duda tienen que continuar así Faltaría más doctor Que ahora se hicieran las víctimas De eso no existe duda Mi Cristian ¿Quién puede seguirlo? Intenta alejarla de la zona de peligro Busca un compañero El equipo levanta muros por toda la cancha Y vaya que esta jugada En zona defensiva Cayó como agua de mayo La patea hacia adelante La juega hacia el extremo ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido ¡Jueva! Buena oportunidad para el contraataque En esta jugada Busca colarla Trauco Trauco Sale hacia adelante con intención Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Y la recuperan sin más Se emplea a fondo en el costado La defensiva parece estar reaccionando Valencia Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Balón largo por arriba Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido las acciones Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Y es una falta Se viene Carrillo La metió hasta el fondo Golazo en las profundidades de la red Parece que no hay tiempo para más Han golpeado de forma contundente Definió como corresponde Con tantas facilidades No le dio frío Estuvo muy astuto Supo exactamente lo que el portero pretendía hacer El partido ya está liquidado Le pega portería Ay carambolas No puede ser Aprovecha el espacio abierto Polo Impacta al arco El centro salió desviado Por el defensa Eso es Saca de esquina Y la lograron sacar Y consiguieron un tiro libre Que podría volverse el último del partido La vio venir Tarjeta amarilla No bueno La cabeza de este tipo parece un martillo Le faltó Ahí está el pitoso final Bueno pues esta derrota Lo somete a mucha presión Después de este resultado No pueden permitirse perder ningún punto más En los restantes partidos del grupo ¿Qué piensa usted doctor querido? Comparta su expertise Es el inicio que no querían Pero eso no significa Que no tengan oportunidad De recuperarse Faltan muchos puntos todavía Para cambiar las cosas Aunque Tienen menos margen de error Se ha terminado esta transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Nos vamos Agradecemos a nuestro experto El doctor García Muy agradecido señor Martinoli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!